A las 4 y 30 de la tarde del domingo, la calle primera del barrio Camposoto del municipio de Chiriguaná se tiñó de sangre durante una riña entre dos hombres quienes a punta de puñal pretendían saldar una cuenta pendiente, presuntamente por problemas pasionales. Según lo informó el secretario de gobierno de Chiriguaná, Johnny Sala, la persona herida está identificada como Oswaldo Bertel Piciotti de 25 años, quien presenta tres heridas con arma blanca, machete en su brazo izquierdo, lo que necesitó una intervención quirúrgica de urgencia. El victimario es Marino Alberto Pérez Pava, quien se entregó a la policía y está siendo investigado por el caso. Todo está encaminado a que el móvil fue pasional, sin embargo, las investigaciones siguen su curso para lograr el esclarecimiento. Explicó que presuntamente la noche anterior Bertel Piciotti llegó a la residencia del agresor y destruyó unos objetos, lo que alteró a Pérez Pava, quien luego lo buscó para propiedarle las puñaladas. De igual manera, el secretario de gobierno informó que otra persona resultó herida con arma blanca en la espalda. Su nombre, Jesús Palacín, de 34 años, cuyo caso está siendo investigado por las autoridades para determinar si guarda relación con la primera riña o es un caso aislado. Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado sobre este último caso.